¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de Televisión Noticias. La última edición, la edición de carácter regional que compartimos cada noche de 23 horas hasta el nuevo día. Hoy en una jornada especial, porque hoy ha sido una jornada con medida de fuerza por parte de distintos gremios. Vamos a tener detalles con respecto a lo que ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de Mercedes, donde distintos servicios han estado cortados por este motivo. En Luján, vamos a hablar de fútbol. No levanta cabeza el equipo de Luján que participa en el torneo de Primera División C como local. Perdió frente al Deportivo Armenio. Está último en la tabla de posiciones y toda la preocupación de la institución, de la hinchada, producto que el equipo no puede arrancar. En relación a lo que ha sobresalido en General Rodríguez, vamos a tener la palabra de Karina Carbonell. Que ha hecho una denuncia sobre un militante de Cambiemos. Tiene que ver con agresiones, tiene que ver con alguna amenaza a través de las redes sociales.